This is the real, it's just the rule Give it to me, girl, give it to me, girl 5, 0, 7, yo, Robbie Yeah, yeah, yeah When you're body, when you're body, girl When you're body, when you're body, girl When you're body, when you're body, girl Yo, yo, let's go Oh, tu cuerpo es muy sensual cuando se chocas Together junto al mío bailando soca Oh, el sudor está mojando toda tu ropa You better shake it, you better shake it Oh, tu body es sexy cuando se chocas Together junto al mío bailando soca This world is wedding up toda tu ropa You better shake it, you better shake it Ven a meñar, ven a meñar, ven a meñar, ven a meñar Everything is going to be alright Tú no tengas miedo y muestra que es lo que hay Wine, 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 muévelo Oh, 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 me tiene loco tu cuerpo sexy Oh, 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 you're sexy, you drive me crazy Oh, 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 ah, por eso te digo Oh, tu cuerpo es muy sensual cuando se chocas Together junto al mío bailando soca Oh, el sudor está mojando toda tu ropa You better shake it, you better shake it Oh, your body is sexy when se choca Tú quieres un año bailando azúcar Oh, this way, this way, ting out toda tu ropa You better shake it, you better shake it Paparap, 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 manita Paparap, 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 manita Yo, yo, Rami, vamos a reventar arriba, tú sabes Y todo el mundo, conmigo Oh, tu cuerpo es muy sensual cuando se chocan Together junto al mío bailando soca El sudor está mojando toda tu ropa You better shake it, you better shake it Oh, tu body es sexy, pues se chocan Together junto al mío bailando soca Discut, discutting a toda tu ropa You better shake it, you better shake it Ven a menar, ya ven a menar, ya ven a menar Ven a menar, ya ven a menar, ya ven a menar Everything es solo VRA, tú no tengas miedo y cuenta que es lo que hay Wine, 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 muévelo When your body, when your body got When your body, when your body got When your body, when your body got Jump, jump, let's go Oh, tu cuerpo es muy sensual cuando se chocan Together junto al mío bailando soca El sudor está mojando toda tu ropa You better shake it, you better shake it Oh, tu body es sexy, pues se chocan Together junto al mío bailando soca Oh, tu cuerpo es muy sensual cuando se chocan Cielo, yo, 100% creativity Haciendo el trago de uno, reventando el ritmo Yo, once again, parten 1-0-7 And you're in it Watch out the rest You better shake it Oh